Laburando de noche y de día Lindo soy un boquerón Que se rinda su abuela yo me escucho más cabrón Sangre boliviana de la cuna hasta el cajón No me arrepiento de haber nacido en esta nación Jan from Bolivia mi tierra querida Sangria luchadora nación aguerrida Diversidad cultural me tiene cantando con toda alegría Demasiado cierto para ser real Bolivia querida mi tierra natal Gente luchadora gente demasiado buena Uniendo a Bolivia resolviendo los problemas Recitando con orgullo todo este bello tema Hablando claro esto que me corre por mis venas Laburando de noche y de día Pa' sacar adelante a toda mi familia Si es por mi Bolivia querida Yo por ella doy hasta mi vida Si yo soy guerrero igual que vos No me rindo soy un boquerón Que se rinda su abuela Yo me escucho más cabrón Sangre boliviana de la cuna hasta el cajón No me arrepiento de haber nacido en esta nación No me arrepiento de haber nacido en esta nación Y no lo ha enseñado en esta nación ubicación en esta nación Gracias.